¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Acá estamos las rubias nuevamente, día jueves. ¡Tatetti! ¡No puedo creer! Rojo, blanco, rojo. ¡Mirá vos! Así que mirá vos. ¡Qué casualidad! ¡Qué gracioso! Vimos el jueves para estos colores, realmente. ¿Cómo están allá en sus casas? Bueno, sé que se quejan todo el mundo, yo también me quejo, así que ruso empiezo a dar el primer número de tu celular, para que la gente te llame y vuelvas a poner las rubias a las 10 de la noche. Dale, el celular del ruso, voy a decir cómo comienza, pero no lo sé de memoria, por suerte ruso no lo sé de memoria, si no te torturaría. Así que voy a pedir a todo nuestro público que empiecen, cuando tengan el número completo, que empiecen a llamarlo. Hasta que no nos ponga. Empieza con, bueno, 1-1. Ya les voy a ir dando. 1-1 es el código de área. Empieza con un 5. Así que acá vamos, se vayan anotándolo, siguiéndonos día a día, y aprendan a quejarse que es su derecho. Bueno, rubias de mi corazón, que hoy es jueves, qué buen día, estamos todas acá. Nubladito, frío, 11 grados, frío, frío, frío. Yo fui al súper, re temprano, y eran 8 grados, 9 grados. La verdad, hacía frío, frío, frío. ¿Había gente, Marce? ¿Había gente? No, nadie, a esa hora no hay nadie. Nadie, ¿viste? Voy re temprano, no hay nadie en la calle, nadie. No. Todo el mundo me dice, ¿por qué no lo pedís por teléfono? Porque a mí me gusta ir, me gusta ver, me gusta comparar. No, y aparte es como, es eso, es como una excusa para poder caminar 4 cuadras y hacer ejercicio. Y es una salida, ves cosas. Sí, no, 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 es como ir a la mejor boutique del mundo. Claro, yo la farmacia es el free shop, qué sé yo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Ropa primero? Y después entramos a las noticias, ¿les parece? Dale, me parece bien. Tengo puesta una camisa de Adri Constantini divina. Túnica. Es túnica, perdón, porque es doble, es doble. Una parte de arriba un poquito más cortita, la de abajo más larga, en gaza. Es muy bonita, con las mangas abulloné, divina, miren lo que es. Con estos arabescos, ¿no, Adri? Sí, son volutas, son volutas. Ah, volutas. Ay, volutas suena horrible. ¡Qué palabra volutas! Bueno, díganle arabescos. Lo que pasa es que los arabescos están hechos de volutas. En lentejuelas. Todos los colores vienen con lentejuela negra. Negro con negro, crudo con negro y fucsia con negro. Porque te da la opción de usarlo siempre con algo negro abajo que todas tenemos. Entonces, bueno, fucsado así. ¿Te queda regia, Marce? Ah, me encanta, me encanta. Te doy cuenta que me gusta el escote en B, me gusta. Es muy agradable tenerla puesta. Así que todo esto, bueno, después lo decimos. Te llamas Helen. Marce, ¿estás Lady in Red? Sí, estoy con un blazer que justamente se lo comentaba a Adri el otro día con terciopelo negro acá. Para saltar a caballo, Marce. Al cual, le dije al otro día a Adri. Porque lo tengo en mostaza y lo tengo en rojo. Y da la onda de equitación. El clásico blazer lindo de equitación con un pañuelo y un collar. Espléndida. Y vos, Adri, también Lady in Red. Yo también estoy de pañuelo. Hoy dije, ¿cómo renovar el look de un remerón clásico? Este es el remerón clásico de siempre. Manga larga en este tono regio, un rojo vibrante. Dije, me voy a poner un fular, un pañuelo. Porque aparte, después les voy a contar, vuelven a morir los pañuelos en la cabeza, en el cuello, en las cinturas, como cinturones, a morir. Así que todas tenemos buenos pañuelos a sacarlos. Y ella, ella está otra vez con este sacón siena, porque quedan re poquitos. Así que busquen en la página, que ya se están acabando. Este sacón en tres colores, en un paño muy lindo, muy finito. Pero lo importante es la silueta. Esta silueta balde, ancho arriba, cabe un blazer abajo y después angosta para abajo. Tres colores. Me encanta ese sacón, Adri. Sé que te gusta camisa de poplín clásica, básica, con el escudo bordado en blanco al mismo tono. Es el escudo de la marca. El collar básico de la marca. Y un jean también básico en gabardina negra. Esta gabardina de un negro bien, bien intenso, que no se arratona. Es importante que tiene la marca. Cuando no se arratona, es bueno decirlo, porque lo podés tener años. Un pantalón negro, te compras un buen pantalón negro y te dura años y años y años. Este es un jean y que por lo general los jeans se lavan muy seguido, ¿viste? Aunque sean negros, porque uno los usa más para afuera y demás. Y es muy importante recalcar que no se arratona. Y todo lo encontramos en www.adrianacostantini.com.ar Y tengo novedades. Desde mañana, tres, hasta el diez, o sea, una semana de oportunidades. Hasta el 50% en algunos de los artículos. Así que las voy a hacer trabajar. Métanse en la página o llamen por WhatsApp a los locales, que también está la promo en los locales. Y bueno, y trabajen, busquen qué les gusta, porque hay muchas rebajas. Adri, ¿cómo es? A ver, Adri, que cambiaron la fecha del hot sale, ¿viste? Sí, la cambiaron para... Ah, no, no. En vez de 5, 6 y 7, lo cambiaron para el 26, 27 y 28 de julio. Para fin de mes, justamente por el tema de la cuarentena. Pero decime una cosa, Marce, que es todo electrodomésticos, ¿todo? Todo, 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 indumentaria, electrodomésticos, todo. Para tirar la casa por la ventana y en ese momento comprarse todo lo que uno no pudo comprarse antes, porque van a ser muy buenas las ofertas. Qué bueno, 26, 27 y 28 de julio, el hot sale de todo. Y lo de Adri, el 50% del 3 al 10 de julio. No se lo pierdan algunas cosas, no todas, porque hay algunas, las básicas, están con el 30. Mira, todo está con el 30, pero hay algunas puntuales de los que tenemos más cantidad que están con el 50. Ya mañana voy a tener más claro cuáles son para guiarlas un poquito. Buenísimo, hay unas noticias raras hoy. Bueno, una de ellas es que, bueno, hoy cumple 90 años el expresidente Carlos Saúl Menem, y justamente está de nuevamente en terapia intensiva. El otro día ya lo habíamos dicho, pues cuando salió, y ahora nuevamente volvió a la terapia intensiva. Está internado, festejando, festejando. Pasando allí su cumpleaños. Así que desde acá a las rubias los saludamos. La gente lo quiere a Menem, ¿eh? Sí, lo quiere a Menem. Lo quiere a Menem, sí. Después, otra cosa, una noticia que también dijimos la semana pasada, referente a la viuda de Epstein, que la serie ya está en Netflix, y decíamos que estaba en Francia, que ella era francesa. Tú, 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 Nones, Nones. El FBI la encontró justamente en el noroeste de los Estados Unidos. Bueno, saben que se la busca por abusos, sometimientos, violaciones, amenazas. Terrible ella, terrible. Ella es francesa, es hija del ex poderoso Maxwell, y ella se llama Gisleine Maxwell. Así que ya está detenida. Ella nació en Francia, pero es británica. No, adquirió después la nacionalidad británica. Por eso, es inglesa, pero nació en Francia. Nació en Francia, y como los franceses se rigen por el Iusolis, es francesa. Así que ella fue detenida, ahí donde les dije, en el noroeste de Estados Unidos. Qué bárbara, ¿no? Porque además no puede decir nada. Se ahorcó en la cárcel, dicen. Ella niega todos los cargos, pero hay muchas evidencias, hay muchas testigos, porque las mismas víctimas justamente decían que las que querían rebelarse, ella las llamaba por teléfono, las acosaba, y les decía, te voy a hacer la vida imposible. Quiere decir que no solamente que las sometía, sino que una vez que ellas querían salir del circuito ese, tampoco lo podían hacer porque ellas las hostigaban mucho. Muchísimas. Así que hay muchos testimonios, aunque ella diga... No, y además ella era como la cazadora. Dicía, aquella, viste, y era la que la llevaba a esa vida. La madama. La madama, exactamente. Exactamente. La madama moderna. La madama moderna. ¿Y se acuerda que ayer yo dije que la ministra Frédéric no aparecía tanto? No sé, porque yo la verdad que no la registraba tanto. Y hoy pongo la nata, y la nata la llaman la desaparecida, porque hoy estaba en Panamericana, a eso voy. Pero hasta ayer, que me decías que no, todo el mundo la llamaba la desaparecida. Y hoy, como no pudo, Bernie tuvo mucho protagonismo con lo que hizo. La verdad que solucionó el tema. La parturienta llegó, que estaba en la ambulancia, y estaban los controles de la Panamericana. Porque Bernie, me parece, le había sacado un poquito el estrellato. Lo que no me pareció bien, si ella tiene poder, que esté llamando a Kicillof para apoyarme en esto. ¿Qué noticias tienen, babies? Bueno, Bernie también le dijo... Yo tengo una muy, muy interesante. Espera, que termino con Bernie, que lo escuché con Novaresio anoche, que dijo que desgraciadamente ya estaban apresando a gente que estaba robando, sin antecedentes, sino que lo estaban haciendo para sobrevivir. Sí, con historias limpias. Sí, bueno, eso era para terminar. Chicas, hay mucha violencia, hay mucho robo. Hemos visto la semana pasada, que lo comentamos, creo, esa señora que iba con las bolsas, los de la moto la empujaron, otra que bajo la lluvia. Mucha, mucha violencia. Bueno, dicho esto, Marce, contanos la tuya. A mí me dio muchas esperanzas. Van a entrenar según un proyecto que empezó en Francia, y que lo está haciendo la universidad, la UBA, la Facultad Veterinaria, van a entrenar perros que puedan diagnosticar en pacientes asintomáticos el COVID-19. Entendiendo que los perros ya están adiestrados por su olfato, para rastrear explosivos, dólares, restos humanos, gente que está atrapada, desastres naturales, es decir, realmente narcotráfico. Realmente los perros tienen un olfato, y son bien recibidas la educación, están bien entrenados para ese tipo de situaciones. También en la medicina ya se usan los perros para algunos tipos de cánceres, colon, próstata, pulmón, para las tipos de leucemias. ¿Cómo? ¿Qué actitud toman si alguien tiene cáncer de colon, por ejemplo? Bueno, están entrenados porque cuando vos tenés algún tipo de cáncer, vos en tus fluidos, en tu sudor, eliminás algunas sustancias que los perros puedan reconocer si están adiestrados para reconocer esa sustancia. Entonces lo que están haciendo ahora es tratar de que los perros reconozcan a los pacientes asintomáticos con COVID-19, entendiendo que tal vez eso puede dar un 86% a un 100% de efectividad, y también entendiendo que un perro lo pones en la cola, por ejemplo, del tren, y a 250 personas por hora puede diagnosticarle. ¿Viste? Cuando los perros están sentaditos y de repente pasa a uno que tiene drogas o alimento, y el perro... Bueno, lo mismo. Que puede rastrear el COVID-19. Así, debe ser un poco que los perros se dan cuenta, por eso que dijiste recién, que debe largar algo la piel, que los perros están entrenados para eso. Claro, para entrenarlos en este tipo de procedimientos, por ejemplo, con el COVID-19, por supuesto, leí todas las cuestiones de seguridad que tiene, porque hay que manipular el virus, hay que entrenar el olfato del perro como qué aroma tiene, un aroma no, qué olor tiene el virus, entonces para manipularlo usando todas las medidas de seguridad, tanto para los perros como para el humano que tiene que manipularlo. Pero si esto realmente es un proyecto que la facultad de veterinaria se va a sumar a un proyecto que empezó en Francia y que creen que puede ayudar. Porque la verdad, como te digo, si vos tenés en una cola de un tren también personas que vos no sabés que están enfermas y el perro puede diagnosticar a 250 personas al mismo tiempo, en una hora, a ver quién tiene o no, siendo asintomáticos, se agiliza mucho. Y entonces, a los que sí el perro señala como positivos, a eso sí hacerles el hisopado. El hisopado, claro, no cualquiera, está bien. Se cuida el hisopado, está muy bien, muy bueno. Vos sabés que me recuerdo, una vez llegué a Panamá, hace como dos años, no hace tanto, y estuvimos cinco horas esperando las valijas que estaban ahí. Pero ¿qué había pasado? Habían llegado dos vuelos de Colombia. En el aeropuerto de Panamá había un solo perro. Tenía que oler todas las valijas, cada uno de, un solo perro. Entonces, éramos todos esperando que habíamos llegado mucho antes, pero juntaron esos dos vuelos y los perros solían a ver si alguien venía con droga, con las valijas o sobre uno mismo, ¿no? Me acuerdo mucho a esos perros porque a mí me daba pena porque decían en un momento dado que los drogaba. Entonces, la búsqueda era como la necesidad del perro. ¿Habrá sido así? Bueno, me imagino que con las drogas o con el narcotráfico debe tener algo que ver, no sé si los drogan. Me parece que tiene que ver con la recompensa. Saber que si le hace algo bueno, le van a dar un premio. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan hace unos años cuando en el buque bus, por ejemplo, si la gente sacaba dólares que no correspondía y los tenía escondidos en el auto, el perro podía olfatear los dólares que estaban escondidos en los autos? Y ahí no hay un tema de drogarlos, sino que es una cuestión de recompensa. Él huele, percibe, señala y ahí recibe la recompensa. Es como la conducta de Pavlov, ¿no? Claro, sí, claro. Totalmente. Pero qué interesante con esto, ¿eh? Y eso se puede... Muy interesante. Viene el noticiero, cómo los hacían oler, me impresionaba. Y debe haber perros con más glándulas olfativas que otros, ¿no? Entonces, porque siempre son... Bueno, en Inglaterra están usando los Cocker y los Golden. Los Golden. Pero, en general, los perros que usan para este tipo de cosas son los Golden, los Inglaterra, sobre todo los ovejeros alemanes, los ovejeros no sé cuánto. Ese tipo de perros que tienen muy desarrollado el olfato. Bueno, me parece... Escúchame, yo tenía un perro, una raza, que era la raza de Pluto. Es más, las orejas largas por acá, tenía un chichón por acá, y entonces era perfecto porque es un sabueso. Toda la vida se perdió y no sabía volver a mi casa. Pero, ¿dónde está el sabueso que tiene supuestamente el olfato desarrollado? Lo tenían que traer... Estaba fallado. Porque el perro no sabía volver. Estaba fallado el tuyo. Estaba fallado. Vino fallado de fábrica. Decime, Agri, ¿qué tenías de la moda? Tengo otra chiquitita de Leticia que sigue en gira por toda España junto al Rey porque están agradeciendo el buen comportamiento de la gente por el coronavirus. Y esta vez dejó Sara y eligió Mango. Está eligiendo todas firmas españolas. Tenía puesto en cuenca un entero, un mono, de un estampado muy simple, un zig-zag blanco y negro, en forma con todos los bolsillos y la forma del cargo que viene a rabiar. Y dicho esto, también les digo, si tienen algún pantalón cargo de hace mucho tiempo que les queda bien, si no hemos cambiado el cuerpo, vuelve la línea cargo muchísimo. Vuelven las chatas, vuelven las ojotas, vuelven los pañuelos, como ya dije, viene el pantalón pinzado, o sea que todos son ítems que usamos mucho en los 90. Y lo que me llamó más la atención, basta de colgarnos carteras, parece, en los hombros. Es o la mochila o la cartera de manija cortita. ¿Se acuerdan? Vogue invita a que saquemos de nuestros placards todas las carteras de antes, las de marca sobre todo. ¿Se acuerdan la Dior con la manijita de caña? La Gucci. La Gucci, perdón. La Dior, una que tiene forma como de riñón, con todo el monograma. Las Louis Vuitton de monograma. Bueno, todo ese tipo de carteras que seguramente todas tenemos, porque no son, ¿qué haces con todo eso? Bueno, a rabiar, a sacarlo. Toda carterita de... Me da la sensación, por lo que estás contando, Adriana, que la crisis es mundial. Y que la gente no debe estar con efectivo para moverse y después de la cuarentena en cada país del mundo. Pero mira, Marcela, que en Estados Unidos, en el mes de junio, 4.8 de nuevos empleos para la gente. 4 millones de personas, 4 millones.8 que van a tener nuevos empleos en Estados Unidos. Porque reabrieron, dicen que reabrieron restaurantes, gimnasios. Ojalá que acá pase lo mismo, ¿no? Ojalá. Pero esto que dice Marcela. Ojalá nos alcance la plata para ponernos un Botox, ¿no? Ya que lo tenemos con nosotros a Jonathan Ingerflom. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, mucho gusto. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Él es médico. Te voy a presentar al público. Es médico especializado en clínica estética y reparadora. Se egresó en la Universidad Maimonides. Pero luego continuar su carrera en lo que es la medicina estética. Actualmente se desempeña como médico y director del Centro de Mesoterapia, doctor Ingerflom. Y se especializa en tratamientos corporales y faciales. Yo soy una amiga mía, me llamó, que es el esposo de una sobrina de ella. ¿No? Sí. Hola, Jonathan. ¿Sos el esposo de Roxana o no? No, de Roxana, de una sobrina de Roxana. Ah, una sobrina de Roxana. Todavía no es esposo, todavía no es esposo, pero bueno, podríamos decir. Bueno, portate bien entonces. A lo mejor mirás y después te dicen, no sos el esposo. Decir una cosa, Jonathan, a todo el mundo se le está yendo el Botox. Es como la tintura, todo el mundo está desesperado. Se están atando el pelo como yo, están haciendo todo porque no se está cayendo la cara. Lamentablemente, a todas las pacientes que justo se hicieron el Botox antes de la cuarentena, están como, no lo pude disfrutar. Claro, 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 totalmente. Eso es peor que se te caiga, ¿viste? Eso es peor, tenés razón. Bueno, por eso es que... Pero pasa la cuarentena y uno se da cuenta, che, cuando te mirás en el espejo con aumento, qué bueno es el Botox, ¿eh? Cuando me lo ponía, ¿viste? Porque ahora ya todo el mundo se empieza a ver los defectos. Jonathan, hay mitos sobre el Botox, ¿no? El Botox, la gente cree que embellece, pero en realidad rejuvenece. Lo que pasa con el Botox es que muchos pacientes y mucha gente que tal vez desconoce, piensa que estamos hablando de una cirugía, que estamos yendo a un tratamiento muy invasivo, y no necesariamente es así. El Botox, en mi opinión, debería ser un tratamiento como cualquier otro, dentro de una rutina, dentro de... Sí, señor, y que lo paguen las prepagas. Esa es otra discusión, pero eventualmente... No, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos pacientes que tal vez se quedan con imágenes viejas del principio de cuando surgió todo el tema de la toxina botulínica, como debemos llamarlo. Claro, que al principio tal vez no se sabía mucho, o lo ponían para todos de la misma forma. No se evaluaba tanto al paciente, sino que, bueno, todos iguales, todas las mismas cantidades de unidades. Ya pasó mucho tiempo de eso. Entonces hoy es muy personalizado, y de hecho yo a mis pacientes les digo, el tratamiento va a estar bien hecho cuando nadie se dé cuenta. Cuando nadie te diga, te hiciste Botox. No que se te suba la ceja, no. O tú duermas con el ojo abierto. Te quiero hacer una pregunta, Jonathan, después de tantos años, porque nosotras somos una generación que si empezamos con Botox, porque nosotras no nos ponemos Botox, pero si hubiéramos empezado con Botox, empezamos en la década hace 20 años, cuando tenés 40, 50 años. Pero hoy en día las chicas jóvenes, para prevenir la aparición de las arrugas, como método preventivo, usan desde muy joven el Botox. ¿Qué pasa con el Botox cuando empezás a los 20 años y llegás a los 50 años, después de 30 años de uso de Botox? Bien, esa pregunta me la hacen muchísimos pacientes jóvenes, porque piensan, erróneamente, que después de 30 años de uso, se les va a caer la cara, se van a arrugar más. Un día deciden, no me lo quieren hacer más, me voy a arrugar más. Y les explico un punto de vista muy lógico, siempre lo mismo. Si durante 20 años hiciste un tratamiento para que esas arrugas no se marquen tanto, para que esos músculos no tengan tanta fuerza, ¿quién se va a arrugar más? ¿Una paciente que durante 20 años se hizo un tratamiento para llorar esas arrugas o la que no hizo nada? Claro. Y la respuesta siempre va a ser esa. El tema es que no es lo mismo la forma que lo hacemos de una paciente arriba de los 30, 30 y pico años, la cantidad de unidades, en dónde ponemos más, en dónde ponemos menos, que claro, es que una paciente con la piel un poco más madura, con las arrugas más marcadas, que tal vez requieran un poquito más. Pero no significa que la paciente joven no se lo pueda hacer. Ahí es la diferencia. Lo adaptamos a la edad. Eso es lo mismo. Exacto. No, no, pero yo me refiero científicamente. Científicamente, vos, en los trabajos no hay nada que puedas decir, uy, se acostumbró el cuerpo y ya no responde, o tengo, es decir, alguna cuestión nociva, no digo solamente de estética. Bien. Yendo a la parte más científica, el Botox es uno de los medicamentos, la toxina botolínica es uno de los tratamientos y medicamentos más estudiados porque es el tratamiento cosmético más realizado a nivel mundial y por mucho. Entonces, se lo estudió muchísimo. Lo que se vio es que si uno cumple los plazos correctos, las unidades correctas, no abusamos de eso, no hay ningún perjuicio para el paciente. ¿Dónde sí puede estar el problema? Donde yo a vos te digo, vamos a hacer la toxina, venite dentro de cuatro meses en promedio para ver cómo está, para ver si ponemos más, para ver si se te fue el efecto, para ver si todavía podemos esperar. Pero el paciente dice, tal vez a los dos meses, me quiero poner un poquito más porque quiero que me estire el resultado. Eso sí es un error. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo, cómo? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es la continuidad? ¿Cuántos meses? Nunca menos de tres meses. Claro. Claro, nunca menos de tres meses. En general, solemos decir que el efecto va a estar en promedio cuatro, cinco meses, depende cada uno, depende de los momentos. No es lo mismo una paciente o un paciente que hace ejercicio, que uno que no, hipertiroidismo, con la tiroides funcionando normalmente. Pero el tema es ese, es háganle caso al médico que los está tratando, si le dice, no te lo hagas cada menos de tres meses, cuatro meses, porque ahí sí, de repente dentro de dos años dicen, ché, el botox ya no me hace más efecto. Y no fue culpa. Y entendiendo que la toxina botulínica también tiene, digamos, buenos resultados, no solamente en el estético, sino también en la parte de medicina, para Parkinson, para el sudor en las manos, sudor en las axilas, y hay otros usos terapéuticos. Dolores de cabeza, sí, cefaleas, todo eso, sí. Se usan mucho, los traumatólogos lo usan mucho, en el caso más estético lo usamos mucho para lo que es la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, que eso se usa muchísimo. Y también hay que tener en cuenta eso, de uno como paciente tener un registro de lo que se va haciendo, por el tema de las unidades, para asegurarse los tiempos, los anticuerpos, para que siempre te pueda hacer el efecto deseado. Claro, claro. Decime, Jonathan, ¿son reales o son truchas? Y no gastamos más un mango. Las cremas que te dicen que vienen con ácido hialurónico. Bien, son reales, pero ¿cuál es el único tema? Siempre depende de los porcentajes. Porque pueden tener un ácido hialurónico, pero es un porcentaje mínimo para que sea de venta libre, que no es que no sea ácido hialurónico, obviamente hay marcas más reconocidas y menos reconocidas, pero bueno, siempre en las recetas magistrales, donde uno pone los porcentajes que uno quiere, sí, van a ser mejores. Por eso, las mismas pacientes van probando diferentes cremas y dicen, bueno, sí, claro, con esta me siento mejor la piel, más hidratada, más porcentajes. Pero, ¿y sobre todo? No, no, perdón, perdón, perdón. No, no, perdón, perdón. Dice que habías terminado. No, que lo que quería destacar es que en este momento de cuarentena es donde yo les recomiendo a todos mis pacientes generar un hábito, no solo para las cremas, esto puede ser para cualquier cosa, para cuidarse de unas comidas, ejercicio, aprender a cocinar, aprender a comer, mejorar esas cosas, pero bueno, sobre todo en la parte estética, generar esa rutina, por lo menos son un pieza y cuidados básicos, porque estamos mucho tiempo expuestos en este momento a pantallas de celular, de la televisión, luces, que también dañan la piel. Claro, las luces, pero para eso hay que usar protección, con todas las luces, con la pantalla. La protección tiene que ser tu crema matinal, ¿no es cierto? 100% de acuerdo. Una rutina no está completa de día si no hay protector, incluso en cuarentena, incluso si no salen de la casa, porque todo esto mancha. No todo el mundo lo hace. ¿Se pueden sacar las manchas, Jonathan? Se puede, obviamente que hay muchos tratamientos, no es lo mismo una mancha que tiene 30 años de evolución, que una mancha más reciente, en la piel cuidada, que no se cuida, se puede, pero sí hay que evaluarlo, porque hay muchas opciones, muchos tratamientos, no es algo sencillo, por así decirlo, hay que evaluarlo bien, pero se puede. Yo quería saber, ¿el Botox en qué zona de la cara se aplica? Y el ácido hialurónico, que son los rellenitos, ¿no? También, ¿en qué parte de la cara se aplica? ¿El Botox es una fantasía que de acá para abajo no se puede? Sí, es verdad. No, pero en el cuello se puede usar, ¿eh? En el cuello se puede usar para estirar el cuello. Correcto, para algunos músculos. Comúnmente hablando, y para hacerlo sencillo, tercio superior, vamos a hablar de Botox, comúnmente de toxina botulínica, tercio medio e inferior, vamos a hablar de rellenos con ácido hialurónico, obviamente que hay excepciones, hay zonas del tercio superior que se pueden hacer rellenos, hay indicaciones de toxina para la parte del tercio medio e inferior, pero para simplificarlo, la toxina funciona más que nada para debilitar los músculos, o sea que funciona más que nada para ciertas arrugas dinámicas que se van haciendo con las expresiones. El relleno funciona para generalmente reestructurar, porque adentro de nuestra piel tenemos todos diferentes órganos, grasa, músculo, que van cayendo con el paso del tiempo, a todo el mundo le pasa, por eso es que uno empieza a notar diferentes surcos, se marca más la ojera, son diferentes cuestiones, y el relleno funciona mejor para eso, para reestructurar esas áreas. Claro, el médico tiene que tener un gran sentido estético, no hacerte una cara irreal. ¿Y qué es lo que se pone en la boca que les queda chupete o riñón? No, a ver, en la boca ponemos ácido hialurónico, lo que sí ha sucedido hace mucho, pero bueno, esto ya estoy hablando hace muchos, muchos años, es que antes no había ácido hialurónico de tan buena calidad como el que tenemos hoy en día, duraba muy poco, tal vez no duraba más de tres meses, y había ciertas sustancias que son ilegales, que había personas que lo hacían y le decían al paciente, te voy a poner un ácido hialurónico y te durará años. No existe eso, no existía. Y ahí es cuando uno ve ciertas cosas que no gustan, pero por eso hay que tener 100% de confianza en el médico que te vaya a tratar. Ni siquiera 99. ¿Y el ácido hialurónico se produce en nuestro país? Hay nacionales, yo utilizo importados por un tema de duración y calidad, porque lo mismo, hay productos que duran poco, en este momento el mejor producto, en mi opinión, viene de Irlanda y depende de la zona anatómica en la que estemos trabajando, puede durar incluso hasta dos años. Decime. Yo la enseñara hasta muy de moda los hilos. Los hilos que están muy de moda. Antes, cuando alguien se ponía hilos, a veces se veían, se veía como el trazo. Como bonito. Claro, se veía el trazo. Hoy en día, supuestamente usan como un hilo, como el mismo hilo quirúrgico. Y pregunta, ¿cuánto dura un hilo? Bien. Ese también es todo un tema, porque los hilos ahora están de moda, el tema de si se ve o no se ve también tiene que ver con la mano de quien lo hace, si lo puso muy superficial o lo puso en el plano correcto. Acá tengamos en cuenta que la piel es muy finita y dos milímetros marca la diferencia entre que se vea o no se vea, que de bien o que de mal. Eso sí es importante. Pero, espera, para, para. Y si queda mal, ¿lo podés corregir? ¿Lo sacás? Se puede. No, a ver, se puede, el médico lo puede, también hay que ver exacto por qué quedó mal y toda la situación. Se puede. Ninguno de estos tratamientos dentro de la generalidad de lo que puede pasar en el día a día podría traer alguna complicación importante, podemos decirlo, con los cuidados necesarios. El tema particularmente de los hilos, que me consultan mucho, es que son buenos para lo que hacen, pero mucho paciente viene esperando que sea mágico y resuelva algo que tal vez puede resolver nada más una cirugía. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, adentro tenemos, como les decía antes, mucho, mucho peso de la grasa y el músculo. No hay un hilo que lo pueda levantar. Pero mejora. ¿Vos haces cirugías estéticas también? No, yo hago todos tratamientos mínimamente invasivos o no invasivos. Por eso, mi título de clínico estético es a lo que apunto yo de hacer todos tratamientos faciales y corporales y obviamente cuanto menos invasivo para el paciente mejor, pero hay veces que bueno. Decime, ¿y la cirugía estética sigue vigente así en auge o las mujeres primero acuden a toda esta cosa menos invasiva? No, claramente los pacientes lo que buscan hoy en día es tratar de evitar el quirófano, evitar anestesia general, evitar complicaciones, obviamente que hay ciertas situaciones que no tienen otra alternativa que la cirugía, por eso también es importante consultar con alguien de confianza por una cuestión de que claro, uno puede decir yo quiero mejorarme esto, ¿qué opciones hay? Y hay que ser honesto y decir, no, mirá, esto es quirófano nada más, esto es cirugía que por ejemplo en mi caso yo he rechazado muchas pacientes que me han consultado por algo y yo no lo hago porque no opero, entonces hay que poder decir eso al mismo tiempo que cuando sí uno puede operarse pero dice, bueno, quiero probar otra cosa antes, no quiero meterme ya en el quirófano, ¿hay alternativas? sí, mirá, tenemos esta. Siempre uno trabaja antes, sí Adri, el ácido hialurónico en la boca, cuando suponete que yo me voy y no me gusta, ¿se puede reabsorber? Bien, es una gran pregunta siempre que uno se va a hacer rellenos, en el caso de que no me guste, me lo puedo sacar, se me va, sí, por suerte, no es frecuente, hasta nunca, pero sí, hay un antídoto que se llama hialuronidasa que básicamente lo que hace es romper el hialurónico, el hialurónico imagínate que es el que usamos para relleno, como una trenza todo que se va integrando con el tejido, bien, y eso es lo que dura X cantidad de tiempo, un año, dos años y después se va disolviendo hasta que se va, este antídoto lo que hace es disolverlo en el segundo. Una pregunta, esta zona duele, chicas. Sí, un montón. Bueno, por eso, gracias a Dios, correcto. Jonathan, una pregunta, ¿y qué está ahora, qué es lo último para la estética corporal? ¿No? Porque, bueno, la flaccidez, no te digo para adelgazar porque creo que para adelgazar es la cuarentena, la flaccidez. ¿Qué? La flaccidez después de la cuarentena. Claro, porque digo, para adelgazar hay que cerrar el pico, ¿no? Me parece que ni las lipo ni esto ni otro, pero sí, todo te va quedando con los años un poco más flojo. ¿Hay algún aparato de última generación que sea bueno? Sí, hay aparatología de buena generación que mejora el colágeno, mejora la flaccidez, mejora todo lo que es la parte de la deputación localizada, pero antes de decirte qué tecnología, tengo que decir la base, nada es mágico. Claro. Quiero mejorar, quiero sacarme este rollito que me molesta, quiero mejorar esta parte de flaccidez que me quedó, bueno, primero empezamos por lo básico, agua, alimentación saludable y ejercicio. ¿Estás haciendo todo esto? Charlemos a ver qué opciones de tratamiento tenemos. Me decís, estoy sentada todo el día, no hago ejercicio y tomo poca agua. Bueno, es un momento, ahora es un momento crítico, ¿no es cierto? Agua. Es un momento fácil, pero justamente por no ser un momento fácil, danos unos tips, por ejemplo, ¿es mito o es realidad que a la noche hay que ponerse una crema? ¿O es mejor dejar que la piel respire? No, día y noche hay que cuidarse la piel, día y noche hay que hacerse una limpieza, día y noche hay que poner cremas, no son las mismas las cremas de día que las cremas de noche, eso sí hay que tenerlo en cuenta, la noche generalmente usamos cremas con ácidos que rejuvenecen la piel, la van regenerando y van sacando la capa de células muertas que es lo que le dan a la piel y queremos que siempre haya piel nueva y durante el día aprovechamos que durante la noche se fue barriendo esa capa de células para darle productos justamente que hidraten la piel, le den más brillo y luminosidad, pero sí, día y noche. Y a la noche estoy usando a la noche estoy usando retinoico y durante el día mandélico. Bueno. El retinoico me seca la piel. El retinoico. Pero yo la uso dos o tres meses nada más. Bueno, en realidad lo que es el ácido retinoico es un ácido relativamente fuerte, vamos a decirlo, por eso no es para todo el mundo, ojo con esto, no es para que todo el mundo vaya y diga quiero una crema con ácido retinoico, también hay que ver los porcentajes, a mí me encanta darla durante el invierno, es una crema que me fascina durante el invierno, porque es la época donde estamos con casi nada de daño solar. No se explica el sol tanto. Claro, obviamente, pero si hay las pantallas, si hay el celular, si hay la computadora, por eso es que si uno quiere una crema con retinoico, bien, asociado tiene que estar el protector solar. Si no hay protector, no hay crema con retinoico. ¿Qué te pones primero el protector solar? No, el protector siempre a lo último. A lo último, correcto, si a todos. Limpiamos la piel con agua micelar, una emulsión de limpieza, una leche de limpieza de lo que nos guste, nos aplicamos nuestra crema hidratante, si es importante tener en cuenta que depende del tipo de piel, seca, mixta o grasa, no es lo mismo el vehículo, una piel más seca necesita una crema, una piel más grasa necesita algo más y venito como un suero. ¿Y las cremas con vitamina C? Fantástica, fantástica. Ah, me encanta. ¿Ah, sí? Yo tengo una vitamina C con serum que la compré en Estados Unidos, fabulosa. Bueno, sí, eso es fantástico, es un antioxidante natural por excelencia, es de congestivo, funciona también, ayuda para el tema de las manchas, es un lindo tratamiento y siempre, por eso está bueno combinar las dos cosas, algún gel o crema, depende del tipo de piel que tengamos, hidratante. Acá no hay que ponerse esas cosas, ¿no? El ácido retinol ni el serum con vitamina C. Bueno, la piel del párpado es muy, muy finita, hay que tener mucho cuidado, por eso es que sí hay que hidratarla, pero con las cremas, con los sueros, mejor dicho, adecuada. Claro, claro. Y exfoliarnos, doctor, exfoliarnos, sí. Sí, depende del tipo de piel, de vuelta lo mismo, no es lo mismo una piel grasa que una piel seca. A mí se me engrosa la piel, entonces yo me exfolio una vez por semana, está bien. Perfecto, una vez por semana es lo que recomiendo como estándar, lo que sí no recomiendo que me ha pasado con algunos pacientes es que, claro, están en cero, se compran todo el kit de cremas y todos los días con todo. No, vamos de a poco. Si uno exfolia mucho la piel, la piel no se regenera muy bien porque es como que estamos antinaturales. Hay que dejar descansar la piel de la exfoliación. Está bien, muchas gracias. Otra pregunta, a la mañana, cuando uno se lava la cara, ¿agua fría o agua tibia? A mí me gusta el agua helada que siempre helada. A mí me gusta más agua tibia, la realidad la realidad es que es un poco a gusto de cada uno, sí no recomiendo ningún extremo. Ni agua hirviendo, ni agua fría, acordémonos que adentro también hay vasos sanguíneos que se pueden alterar un poquito, entonces, agua tibia para mí es lo mejor, así nos aseguramos que no te irrite ni te moleste de ninguna forma para que puedas usar tu rutina de cremas normalmente. Claro, ¿y los hombres usan botox? Uf, qué gran tema los hombres. por suerte cada vez se están animando a consultar más ya que por un tema social podemos decir antes tal vez estaba mal visto que un hombre se quiera cuidar se quiera hacer tratamientos era como ¿cómo te vas a hacer un tratamiento? por suerte hoy en día ya pasamos qué bueno y la última pregunta el botox ¿sirve para los tics? ¿para algo? los tics de la cara alguien que tenga tics o algo depende hay que ver el origen del tic no te puedo responder tampoco me dedico yo a eso específicamente para responderte pero sí es importante tener en cuenta que hay diferentes orígenes de los tics hay que ver exactamente cuál es el origen para poder decir bueno este es el tratamiento adecuado o no eso yo creo que ya va más de una parte de la vez neurológica que estética perfecta bueno estás aprobado le voy a decir a la tira de Antonella Roxana de que te podés casar con Antonella escúchame antes que te vayas ¿vos haces mesoterapia mesolistin y mesoterapia en el cuerpo? hago mesoterapia es un tratamiento que se usa hace muchísimo tiempo es un tratamiento muy utilizado y muy versátil porque la mesoterapia básicamente es agarrar una jeringa cargamos la medicación que nosotros queremos y esto es lo que aplicamos entonces si te aplico algo para ayudar a la celulitis te mejora eso si cargas algo para dilatarte la piel con ácido hialurónico te dilata la piel la mesoterapia es esto nada más la técnica de aplicar medicación eso es bueno muy bueno yo creí que era un aparato si porque es una pistola es una pistolita claro a veces lo hacen aquí me pasa mucho eso que me consultan la mesoterapia es la pistola no la mesoterapia es la técnica de meter una medicación de aplicar una medicación con una inyección por debajo de la piel apenita superficial después uno lo puede hacer con la mano o con la pistola como más le guste de hecho se puede hacer mesoterapia para la gente que tiene mucha caída del cabello se puede hacer mesoterapia en el cuero cabelludo claro si eso escuché también el plasma me encanta me encanta absolutamente por múltiples razones más allá de todos los beneficios que tiene tanto para la piel para renovar el colágeno para el pelo para brillo y luminosidad es un tratamiento 100% natural estamos usando una pequeña extracción mínima como cuando vamos a hacernos un análisis y de ahí en un proceso que lleva 15 minutos sacamos y extraemos factores de crecimiento que están en nuestras propias células nuestra sangre recorriendo que son las que se encargan de regenerar todo y eso es lo que aplicamos directo en la piel en el pelo en los labios en la ruguita para mí no puede generar perdóname no puede generar enfermedades autoinmunes no 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 porque es tu propia sangre está demostrado y estudiado que no puede tener ningún perjuicio justamente por eso porque lo que vos tenés en tu sangre de ninguna forma te puede llegar a ser mal obviamente que si uno tiene alguna enfermedad en las plaquetas en los glóbulos rojos o alguna enfermedad descontrolada si no primero vamos a estabilizar eso con un clínico un hematólogo o lo que corresponda y una vez que se esté estabilizado lo podemos hacer pero hoy en día no existe ninguna contraindicación de ese tipo absoluta para enfermedades en general vamos a decir ni manipulación externa del plasma ni la manipulación externa del plasma que luego te lo vuelven a introducir por ahora no y una última pregunta ¿viste esas cremas que hay que cuando vas a viajar en los free shop compras siempre que ya tienen color que te pones y te vas bronceando autobronceante son buenas recomendables ahora las hacen sin olor por suerte porque antes tienen un olor bueno yo en realidad lo que recomiendo que es lo que le recomiendo a los pacientes son protectores solares con color ¿por qué? porque más allá de que tengan un tono regular a la piel podríamos decirlo hacen que se maquillen menos y esto me ha pasado los pacientes claro al hacer un protector con un poco de color se ponen menos maquillaje o no se ponen yo tan conformes que sabemos que el maquillaje tapa los poros puede resecar un poco la piel y demás entonces excelente eso yo lo súper recomiendo lo súper recomiendo Jonathan muchísimas gracias por favor un placer acordate que vamos a ir las tres las espero cuando quieran chao mi querido gracias muchas gracias acabamos de hablar con este amoroso ya listo sí que amoroso ¿no? de clínica estética reparadora Jonathan Ingerflom bueno ¿qué viene ahora Rodo? no sé porque no sé quién entiende con esta técnica vieron que hay muchos programas en vivo en televisión abierta que no hay nadie en el piso en el de Vero Lozano no hay nadie en el piso todos en las casas todos en las casas es increíble por eso Ruso apurate porque empiezo a dar el número de teléfono a las 10 de la noche ahora me va a escribir van a ver después se las cuento bueno ahora vamos a hablar con un tema que tocamos hoy es jueves creo que el miércoles pasado no me acuerdo cuándo fue que salió la nueva ley de alquileres está Roberto Díaz hola Roberto ¿cómo estás? hola ¿cómo estás Marcela? muy bien acá con frío Mariloche ay mira Adri que le manden saludos a tus hijos y nietos mucho frío ¿no? frío y nieve el canal de Vigo el canal de Vigo está congelado en toda la orilla hay pedazos de hielo que va está nevado como nunca a ver ¿te abrieron la montaña? nevó en todos lados nevó hasta el centro que no es muy común así que sí fueron varios días además como 4 o 5 días seguidos y bueno todavía está como el envión de la nieve por ahí dando vueltas y debe de ser no sé unos 4 grados 5 grados como mucho qué lástima ¿no? que con esa nieve que los el turismo está esperando la nieve y todo y todavía no se puede ir pero va a ir porque esa nieve va a durar vas a ver Roberto y también está con nosotros Ricardo Botana hola Ricardo ¿qué tal Marcela? ¿cómo estás? buenas tardes bien Ricardo es presidente de la Unión Argentina de Inquilinos ¿eh? ¿alguien me habló? no y Roberto es presidente de la Unión de Inquilinos de la provincia de Río Negro bueno él es tan hace mucho sos fanático de Racing veo Roberto totalmente somos sabemos esperar y somos muy tenaces que divino sabés que mi mamá tiene el anillo de Racing ¿no? es una fan número uno sí 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 lo sé sí lo sé los que somos de Racing sabemos quiénes son que divino bueno a ver empecemos por Ricardo ¿no? que es presidente justamente de la Unión Argentina de Inquilinos de todo el país de Capital Federal ¿de dónde? no tratamos de responder digamos consultas de todo el país ¿no? nuestra ONG responde consultas de todo el país vale Ricardo esta nueva ley de alquileres que salió ¿a quién beneficia? o equipara los beneficios? bueno la verdad que genera muchos derechos para los inquilinos entiendo que nivela una relación totalmente asimétrica en favor del locador que es hoy en día o lo que era por lo menos hasta hace un tiempo antes de esta ley la relación entre un locador y un locatario ¿no? entonces esta ley la verdad que da un poco más de luz da un poco más de derecho más de comodidad a los inquilinos ¿no? en varios de los artículos que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación que era el cuerpo normativo que regula todo lo que son las locaciones urbanas en el país y aparte genera un programa nacional social digo bien de alquileres ¿no? y con muchas cosas bastante interesantes sí pero yo veo que bueno un año más para los contratos de 12 pasa 3 años las extraordinarias las paga el propietario creo que eso siempre existió insistieron con eso pero yo tengo entendido que siempre el propietario paga las expensas extraordinarias sí era muy difícil encontrar perdón no era muy difícil encontrar un contrato de locación que establezca que las expensas extraordinarias las pagaba el locatario el inquilino pero había algunos casos no está mal ahora que esté directamente plasmado ¿y el ABL quién lo paga? el inquilino ¿no? claro eso queda digamos a negociación entre las partes pero por lo general el ABL siempre lo paga el inquilino lo que no está bien es que pague el impuesto inmobiliario por lo menos en Ciudad de Buenos Aires que viene dentro de lo que es el ABL eso no correspondería porque entiendo es un impuesto que grava a la propiedad titular del locador claro pero no lo paga creo que justamente solamente el ABL es lo que paga el inquilino y el resto lo paga el que alquila el propietario de la propiedad sí no siempre es así en la boleta que viene discriminado lo que es el impuesto inmobiliario por lo general lo paga todo el inquilino y es el doble no porque viene discriminado viene discriminado las dos cosas claro sí sí pero muchas veces en algunos contratos dice ABL es impuesto inmobiliario y se lo hacen pagar al inquilino por lo general claro 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 o sea que se equipara Roberto vos cómo te metiste en esto bueno es una larga historia pero para resumirla la verdad que bueno yo estaba alquilando una vivienda en el kilómetro 7 de acá de Bariloche y bueno cuando me estoy retirando del lugar había pintado había había hecho cosas incluso no se está fallando la colección Roberto a ver como inquilino la sabía y cuando llegué a la inmobiliaria para resumir ¿cómo? ¿está bien? dale dale bueno no básicamente lo que terminó ocurriendo es que como no encontraron nada dentro de la vivienda revisaron el patio donde había un manzano y bueno estaban las manzanas maduras cayendo al piso entonces no me querían devolver el depósito porque bueno estaban las manzanas pudriéndose en el piso me pidieron que las tenía que levantar y entregarlas sin manzanas en el suelo así que bueno ahí empecé a investigar digamos qué pasaba con la ley cuáles eran mis derechos y bueno terminé discutiendo con la inmobiliaria y me terminaron devolviendo el depósito porque yo bueno me di cuenta cuáles eran mis derechos en ese momento claro y ahora que hay una crisis tan grande que estamos viviendo no solo de Argentina en el mundo pero la Argentina ya que veníamos mal muy acentuada si alguien no paga es a partir de ahora uno lo puede sacar al inquilino o ahora hay un arreglo entre las partes muchos propietarios en locales comerciales han arreglado pero si no lo podés desalojar no hoy está vigente el decreto 320 perdón Ricardo y bueno obviamente que el decreto 320 impide que desalojes tanto a los comerciantes como a los inquilinos de vivienda obviamente que digo esto tiene todo digamos un trasfondo que tiene que ver también con un control del Estado para que ese derecho se garantice porque hoy obviamente que con la paralización económica que hoy tiene el país es muy difícil que los inquilinos paguen hoy de hecho el mes pasado fue el 50% promedio en todo el país que no pudieron pagar los alquileres y de hecho creo que en estos días salió una nota en la Nación y en el cronista que solamente el 20% de los comerciantes de Capital Federal pudieron pagar los alquileres así que la situación es muy compleja y por suerte está este decreto que de alguna forma impide digamos que haya juicios porque la verdad que sería un desastre ya en ese sentido si el Estado no regulara en este momento la relación entre las partes claro pero a ver Ricardo en este en este momento tan terrible de crisis si se firma un alquiler va con la nueva ley ¿qué pasaba con los que habían firmado antes? No con los que firmaron antes de la nueva ley bueno rige lo que hizo muy bien el Poder Ejecutivo que sacar ese sancionar ese decreto 320 que la idea era que sea ley pero bueno en su momento el Congreso estaba cerrado y creo que el Poder Ejecutivo actuó muy rápidamente y bueno ha congelado los alquileres a la fecha de marzo están suspendidos como bien dijo Roberto la ejecución de las sentencias en todo el país hasta fines de septiembre entonces bueno digamos la persona que ha firmado un contrato antes de la nueva ley se va a regir por los digamos como estaba el Código Civil y Comercial de Nación antes de la reforma y también protegidos en algunas circunstancias por el decreto 320 esa es la situación jurídica de los inquilinos los nocatarios que han firmado antes la sanción del decreto 320 Díganme los inquilinos en general por ejemplo en Bariloche que hay mucho turismo ¿cuidan la propiedad? o es un turismo tan de paso y tan muchas veces joven que no les importa nada ¿en qué situación han tenido ustedes que acudir a la ley por eso? No generalmente bueno son dos tipos de alquileres distintos digamos el sector turístico digamos tiene otras regulaciones incluso en el nuevo código ahora se considera tres meses un lugar de forma turística pasados esos tres meses una vivienda permanente y digamos pero son dos tipos de alquiler distintos en el caso de Bariloche la verdad que obviamente tenés algunos casos que son muy pocos en donde tenés inquilinos que a lo mejor no cuidan la propiedad pero para eso también hay obviamente formas que tiene el propietario de garantizar digamos el cuidado de esa vivienda por ejemplo el depósito en garantía que es de un mes en este momento y cuando el inquilino se retira de la vivienda y bueno no dejó digamos la vivienda en condiciones o rompió algo el propietario puede utilizar ese dinero en garantía para poder reparar la vivienda o bueno también tiene los recibos de sueldo o la garantía propietaria para poder negociar digamos la reparación de esa vivienda generalmente hay casos pero son muy pocos generalmente los inquilinos tienden a a comportarse bastante bien en ese sentido de todas maneras no creo que en este lapso de tiempo que las inmobiliarias estuvieron abiertas muy poco tiempo hayan efectuado algún contrato de alquiler me imagino ¿no? debe estar bien más o menos en realidad mira hay de todo hay de todo realmente hubo casos que son así como paradigmáticos porque muchos inquilinos como en realidad están en una relación lo que decía recién Ricardo una relación de desventaja frente al propietario frente a la inmobiliaria porque necesita el techo necesita quedarse en ese lugar muchas inmobiliarias le dicen por ejemplo en el día de hoy a los inquilinos bueno mira si no firmas el contrato ahora antes que salga la nueva ley en octubre no te vamos a renovar o te vamos a aumentar mucho más el alquiler y el inquilino está expuesto ante esa situación y la verdad que yo creo que ahí falta un poco de presencia del Estado de control primero para que el inquilino tenga digamos porque hoy tenemos el gran problema que el 51% del ingreso ya está comprometido al pago del alquiler entonces es muy difícil hoy para un inquilino irse de un lugar por los costos que tiene acceder a otra vivienda entonces la verdad que es complejo es complejo para una familia que ya bueno digo tiene la mitad del sueldo comprometido y además después para mudarse tiene que tiene que pagar un montón de cosas y yo creo que en realidad no no que yo creo que en realidad es mejor hoy en día los que los que alquilan las propiedades tal vez saber que a lo mejor pueden cobrar lo que puedan cobrar y no quedarse sin inquilino en la propiedad digo en los comercios todo es una transacción personal con el inquilino y tratar de llegar a un acuerdo que les convenga a los dos pero es mejor quedarse con alguien adentro que te cuida la propiedad y que tenés recibís algo que dejarlo fuera sí sí clarísimo clarísimo sí Adri sí con esta nueva ley que pasamos de dos a tres años de contrato ¿cómo se indexa? ¿con qué índice y cada cuánto? bueno ahí hay un mecanismo que establece esta nueva ley la ley la 27.551 establece un mecanismo que se va a regir por dos índices el IPC y el RIPTE el IPC obviamente es el índice de la inflación y el RIPTE lo que mide es la evolución de los salarios entonces va a ser una media entre esos dos índices y se va a poder aumentar en ese contrato de locación de tres años dos veces en ese plazo de tres años lo que no quiere decir que cuando termine el contrato las partes nuevamente van a poder a negociar el contrato del canon del canon locativo pero durante la vigencia de esos tres años se va a poder aumentar solamente dos veces mediante esos dos índices y ahí sí se sale de de la ley 23.9 28 que era lo que establecía justamente la prohibición de la indexación si tengan en cuenta que antes el inquilino estaba obviamente protegido como todos los contratos de la posibilidad de la indexación esta vez se permite esa indexación pero obviamente cuidada resguardada por estos dos índices me parece que está muy bien o sea me parece que es una cosa lógica y que esté me parece que es razonable eso regulada sí totalmente porque es muy importante porque se pone en la fórmula el ingreso del inquilino entonces los aumentos son proporcionales en relación a lo que va evolucionando también el salario en la Argentina que es el problema que teníamos con el antiguo código en donde directamente se imponía un precio de forma unilateral y bueno el inquilino siempre estaba como casi obligado a aceptar lo que le proponía la inmobiliaria o el propietario y hay una aclaración que es muy importante hacer el contrato mínimo el plazo mínimo de los contratos es de tres años o sea puede ser de tres de cinco de siete de diez de veinte años hoy ponen un plazo mínimo y esto también es importante porque a una familia le da mucha estabilidad también en una vivienda sobre todo durante los los que tienen hijos ¿no? sí 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 claro sobre todo estar cerca del colegio a lo mejor algunos alquilan para estar cerca del colegio y es engorroso tener que sacar a los chicos del colegio que uno eligió ¿y esto también rígido para los alquileres comerciales esta indexación y este tiempo de indexación? ahí el código discrimina como quedó ahora digamos modificado discrimina algunas cosas que aclara si es para de uso habitacional o no por ejemplo el tema de que no se puede pedir más de un mes más de un mes de adelanto por el canon locativo el tema de la provisión de los padres todas esas cuestiones está establecido en cómo quedó ahora el código que es para temas para estilo habitacional ¿no? está discriminado ahora como entre comerciantes comercial y claro si hay algunos derechos extra que son para el uso de vivienda familiar no habitacional está bien Ricardo ¿cómo llegaste a ser presidente de los inquilinos? bueno la verdad que hace muchos años yo ingresé como ayudante digamos como un abogado que también me interesaba mucho siempre el tema de los inquilinos pero bueno pensé como un colaborador y bueno a lo largo de los años bueno he quedado como presidente ahora es un abogado que tiene personidad del año 92 ¿no? ah mirá vos ¿de ustedes que son propietarios o alquilan? yo tengo la suerte de ser propietario de mi vivienda familiar pero alquilo nuestra sede el alquilo ¿sí? la sede donde ¿vos Roberto? yo desde el año pasado puedo decir que tengo mi casa pero fui inquilino desde los 19 años hasta los 40 así que imaginate si tuve recorrido y tuve mudanzas así que nada obviamente que igual te decía que igual soy una pasión hay perdón no no se fue no te quería preguntar ¿dónde estás ahora? que veo como unos cuadernos atrás ¿qué es eso? una librería ¿qué? estoy estoy en mi casa y atrás tengo la biblioteca con libros tengo algunos por ahí de Soriano que es del sur no me daba cuenta que la biblioteca era eso sí claro lo de Ricardo lo que pasa es que no soy no soy el más ordenado de Bariloche como podrás ver Ricardo y a los dos ¿no? porque están bueno todo es válido para el turismo esta empresa Airbnb ¿qué opinan de eso? empiezo Roberto y después obviamente Roberto que vive en un destino turístico quizás lo puede ayudar más muchas veces en algunas ciudades se acusaba Airbnb quizás que generaba que muchos inmuebles que estaban destinados a alquileres comunes se los sacaba del mercado y los dueños podían emplearlo en esta plataforma y le sacaba así lugares digamos unidades a los inquilinos esto generaba que queden menos unidades para locaciones comunes y eso se prestaba a quizás a una mayor especulación subían los precios porque quedaban menos inmuebles para inmuebles comunes y los demás se destinaban a esta plataforma eso quizás pasó en Barcelona en otros destinos turísticos pero me da la sensación perdóname pero me da la sensación que compite más con los hoteles que con los inquilinos sí ni hablar con los hoteles de una forma te diría bastante desleal porque no pagan muchísimos impuestos el otro día escuché al presidente de Airbnb que dijo estuve 12 años para crear esta empresa y esta pandemia me bloqueó me aniquiló en dos días en cuatro meses así que bueno yo les quiero agradecer mucho Roberto y Ricardo por esto bueno seguro que los tienen algún Instagram algo que la gente pueda acudir para que los ayuden por cualquier problema sí nosotros tenemos perdón dale nosotros tenemos la página Unión de Inquilinos Río Negrinos y también la página de la Federación de Inquilinos Nacional así que bueno ahí tenemos siempre información encuestas que hacemos todos los meses para saber cuál es el impacto económico así que pueden buscar toda la información ahí genial vos Ricardo bueno tenemos nuestra página web www.inquilinos.org.ar también estamos en Facebook y bueno tratamos vía Whatsapp vía mail vía Facebook telefónicamente de tratar de contestar a todas a todas las personas en la medida de nuestros recursos de todo el país que hacen consultas sobre todo hemos tenido muchísimas consultas con el nuevo decreto el 320 y bueno y ahora con la ley me imagino también Roberto vas a tener muchas consultas también 140.000 consultas en el último mes 140.000 consultas en el último mes solamente en la provincia de Río Negro imagínate cómo vas a tener tiempo de arreglar esa biblioteca tendría que haber puesto un fondo así como el de Ricardo que más ordenado claramente bueno muchísimas gracias a los dos gracias por sacarnos una cantidad de dudas y que la gente se informe que existen que están gracias muchas gracias un abrazo enorme para ustedes gracias 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 a los dos a Clean New ahora vamos a hacer Clean New gracias Clean New Argentina por cuidarnos y sanitizar nuestros espacios mira gracias ¡Hola! 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 ¡Chica, me sé que largo tengo el pelo! ¡Ay! ¡Está el chinito golpazo! ¡Hola, chinito! ¡Hola, Marcelita! ¿Cómo les va a todas que están ahí las rubias? ¿Cómo están? Bien, mi vida ¿cómo estás vos en esta cuarentena? Bueno poniéndole muchas ganas al principio los primeros 15 días fueron pareciera como un reencuentro entre la familia veíamos películas series se terminaron las series se terminaron las películas ya no nos queremos ver yo estoy en este momento en la habitación mi señora está haciendo sus cosas este nunca nunca hubiésemos pensado que esto nos hubiese llevado a una convivencia tan intensa en nuestra familia cuando la mayoría creo está acostumbrado a salir a producir a generar en un mundo tan abierto como el que estábamos acostumbrados a vivir nos hemos acostumbrado yo últimamente he aprendido a lavar los pisos a hacer tantas cosas en la casa que antes a lo mejor le escapaba pero ahora soy una madre de casa más es así y además todo el mundo ya está alterado te fijaste no vieron el video de la maestra no lo vieron la maestra 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 el perro ladra espera entonces maestra 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 entonces empieza a hablar de Manuel Belgrano de la bandera de las fechas y toda perfecta y empieza a ladrar un perro y la maestra era esa maestra clásica saquen al perro de mierda dice y si si todas las cosas que están ocurriendo que te pasa por atrás el marido desnudo la mujer con la cofia bueno nos estamos acostumbrando a un mundo como mucho más fácil porque bueno de pronto podemos hacer estas cosas quizás rápidamente sin tener que producirnos tanto no así ustedes que están están hermosas yo estoy hecho un desastre no 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 pero todo 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 el otro día lo veía a Mauricio de Alessandro vestido requete paquete y cuando lo mostraron estaba en calzoncillos abajo calzoncillos y tenía un saco de un traje con la corbata y abajo era calzoncillos claro está vestido para Zoom mitanoma claro claro totalmente totalmente yo me pongo el taco aguja para ir a la cocina porque si no uno se olvida bueno acá claro aquí está casualmente la problemática comercial nadie hoy necesita comprar un vestido o una remera o lo que sea para disfrutarla con amigos con amigas o una salida y por eso lamentablemente las consecuencias son estas exactamente bueno hablando de todo lo de la cuarentena y todo también nos pone muy irritables por ejemplo a vos es el único que te falta ejercer algo de política porque tu compañero del gachi todo se le había metido de cuajo y este y todas las declaraciones de daddy le vino la mitad de un mundo encima otra lo aprobó hasta que salió la chiste y dijo dejate de joder con esas cosas y lo bajó a subsuelo lo bajó nunca más habló se le terminaron las ganas porque lo habían reputeado de todos lados así que quedó en la nada a vos te gusta la política chinito me gusta ver los programas políticos donde por ahí bueno me pongo mal algunas veces concuerdo con ciertos aspectos de algunos políticos de raza no algunos eventuales que aparecen y se quedan y de pronto no los conocemos y nunca lo vas a conocer pero permanecen en un espacio del mundo de la política o el mundo del negocio de la política yo eso aborrezco digamos yo aborrezco que haya gente inclusive de los 30 y pico de años de democracia que todavía esté cuando y lo vuelvo a repetir mil veces y lo voy a decir cuando una actividad privada cuando las cosas no funcionan lo primero que hacen es echar a los empleados o al profesional si hay algo que no está funcionando y nosotros hace 35 años que no funcionamos en el país pero no sé por qué siguen estando los mismos muchas muchas de las bases políticas siguen estando igual y digamos en una en una empresa tan importante como el Estado debería tener los mejores y decantar a los que realmente no dan los resultados en tiempo y forma porque eso es lo que prometen eso es lo que dicen que van a hacer y una vez que están en la butaca donde sea lamentablemente hay muchos que no tienen la capacidad de resolver los problemas rápidamente o los más necesarios y empiezan a resolver sus problemas que es tratar de sostenerse tratar de tener el respaldo económico como es lo que estamos viviendo hoy por hoy la gente está triste también por ese aspecto porque quienes tendrían que haber dado el ejemplo inmediato de bajarse los sueldos como toda la gente que no está trabajando y que no puede percibir su dinero muchos que están sufriendo el ejemplo no lo han dado y por eso además de la cuarentena sufrimos esta falta de empatía de quienes nos están gobernando y eso duele mucho claro que sí 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 pero la gente está más intolerante y a cada rato hay manifestaciones y yo creo que por las redes todo porque la gente está enojada la gente está enojada la está pasando muy mal pero como todo en la vida el humor salva todo el humor el humor el humor vamos a ver una serie en el futuro vamos a ver una serie de imágenes de lo que fue porque cuando esto pase va a ser anécdota si nos queda alguna vacuna porque Estados Unidos se la compró todas creo vamos a tener que sacarle la sangre a los americanos no las vacunas compró el Remdesivir compró un medicamento Remdesivir claro claro bueno pero lo compró todo Estados Unidos entonces nos va a quedar el humor la anécdota vamos a ver todas las imágenes que nos pasaba en Zoom el dedo gordo las papadas la nariz enorme todas esas cosas que es para hacer una película porque hasta el más bello hasta el más bello se veía como el culo horrible horrible todo es un desastre todo es un desastre estamos comiendo más de lo normal estamos tomando mate aquellos que tomamos mate 6 o 7 termos por día yo que me gusta el vino tomaba los fines de semana y ahora una copita todos los días todos los días a ver una copita una copita yo no puedo tomar una copita bueno yo comparto acá con mi mujer que se toma toda la botella lo puedo decir acá Adri también Adri también yo creo yo creo que todas estas cosas que nos están pasando este nunca lo hubiésemos imaginado aparte en una etapa del mundo donde el cuerpo la estética el cuidado era primordial bueno claro aunque sean cosas media superfluas pero tienen que ver con el sostenimiento de tu cuerpo pensar que querés vivir más años de lo que la vida en realidad te da naturalmente bueno todas estas cosas se han perdido rápidamente el que corría ya no corre el que caminaba ya no camina el que andaba en bicicleta dice para qué claro claro pero bueno todo esto da también para el humor hay algún proyecto de gira de ustedes estás armando algo o están todavía todos guardados creo que estaremos preparados para hacer proselitismo con Daddy no sé Daddy tendrá que ser algún político será intendente de la capital o lo que sea no nosotros terminamos la temporada de verano el 30 de enero descansamos y dijimos nos encontramos en mayo para seguir produciendo lo que ya teníamos en idea para debutar agosto o septiembre creo que iba a ser Montevideo sí sí esa era la idea bueno las cosas cambiaron enormemente y ahora es como que todo el mundo frenó la imposibilidad de estar en los teatros la imposibilidad de que la gente salga la imposibilidad de proyectar si vas a estar en la temporada porque todo esto también te lleva a construir la empresa de nuevo con mucha gente a tu cargo lo cual bueno hoy lo estamos sufriendo lo están sufriendo la mayoría de las pymes y las grandes empresas entonces bueno pusimos el pie en el freno esperaremos hay algunos proyectos individuales tanto Miguel como Daddy que seguramente también lo tiene y yo que iremos viendo hasta acomodarnos ¿y no has escrito nada chino en todo este tiempo? vos sabés que no que no me da no me da la cabeza el otro día escuchaba Luis Salina que decía vos sabés que no todo esto me anestesió creativamente hasta que un día hasta que un día llegué a la habitación de donde vive mi hijo en un departamento y agarré la guitarra y digo no tengo que volver que hice un video y yo tampoco soy un gran creativo digo pero venía escribiendo cosas para el tercero venía escribiendo obras para mi y al no ver la salida me cuesta muchísimo trabajar sin pensar o que pensar que este libro va a quedar guardado si me gusta trabajar sobre algo potable de que se va a llevar a cabo si va bien o va mal será el resultado del trabajo nada más pero no me gusta escribir para dejar para dejar y bueno pero ¿y te podés imaginar un teatro ustedes que están acostumbrados a los aplausos un teatro virtual a ver se puede mejorar porque también a los midachi también los exacerba las carcajadas las risas los comentarios y hay un teatro virtual ustedes en un momento dado muy angustiante bueno gracias el otro día estaba viendo justo un partido del barcelona donde una cámara por esta creatividad virtual ponía gente en la parte la vi no sé si la vieron ustedes yo la vi estaba el estadio lleno y no había era un estadio vacío pero cuando portaba otra cámara no estaba el público inclusive cuando había alguna jugada creo que era para nosotros para los televidentes se escuchaba el ruido del público digamos es como estar editando en vivo editando en vivo un partido de fútbol para los billones que le estamos viendo esa virtualidad ya estaba en juego ya se estaba haciendo inclusive con las máscaras 3D de tres dimensiones donde vos te metías en un teatro y había muchas pruebas de esas para no salir de tu casa y saber que el tipo que compró también un ticket virtual lo tenías al lado que te estaban viendo las pruebas estaban hechas y era como un cine de estos que vamos y nos acostamos ahora y te dan de comer no era lo que el público en su mayoría está buscando pero creo que va a haber un gran desarrollo sobre esto a propósito de que ojalá que esto se corte pero si si volvemos a las fases si se compromete cada vez más la salud de la gente y la complejidad de ir a un teatro de ir a un estadio sigue creciendo bueno me parece que los artistas van a tener que recurrir a este tipo de herramientas que no está mal pero se pierde esa frescura bueno la interactividad tiene que ver con eso bueno yo pregunto una cosa porque hay hay un auge muy importante ahora justamente por el COVID de los autocines ¿no? la pantalla y todo el mundo en su auto disfrutando al mismo tiempo pero cada uno en su auto tal vez se pueda hacer un teatro al aire libre con toda la gente en su auto que puedan interactuar interactuar no pero que vos veas un público y que cada uno está en su auto como un auto pero no de cine sino un auto teatro mira yo creo que las generaciones el voluno que empieza a tocar la bocina claro 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 es como cuando claro que ahora ahora nos quejamos cuando suena el celular en la platea va a ser cuando suene la bocina sáquenlo va a venir una grúa directamente agarra el auto y lo saca en vez del acomodador mira yo creo que todas estas cosas pueden suceder me parece que están más se va a preparar mucho para las generaciones detrás nuestra nosotros ya estamos con una etapa que hemos vivido toda esta parte física que podremos hacerlo y va a haber algunas repercusiones seguramente pero me parece que los chicos están más preparados mis hijos hoy están tomando clases virtuales de la universidad o dan clases mi hija da clases también empieza como a tornarse pareciera normal faltan cosas pero a lo mejor mañana los hologramas empiezan a aparecer en los teléfonos y vos ves esa relación no sé no digamos la mente y la capacidad de aquellos que desarrollan ideas no solo virtuales sino de las herramientas de la comunicación han crecido tanto en estas épocas que no te alcanzas a sorprender de las capacidades y de la amplitud que tiene todo esto así que me imagino bueno yo la otra vez vi que bajó el hombre este que estos dos astronautas que se fueron allá a la base y bajó el cohete yo digo esto no puede ser esto es de otro mundo impresionó más que estén dando vuelta por por la tierra por no sé dónde pero la otra que bajó sola se paró en la plataforma de ese barco fue impresionante fue increíble fue increíble y ni te vos crees que algo va a cambiar o los seres humanos vamos a volver y cuando qué sé yo desde el abrazo el beso a hacer quilomberos y a no olvidarse no sé me parece que todavía es muy muy pronto analizar eso porque hay tanto miedo recurrente de los medios hacia la gente gente que ha dicho que el pico estaba a los 10 días y llevamos 110 y parece que el pico es el Himalaya y no llegamos nunca digamos y es gente que yo respeto digamos no me sale ni la palabra epidemiología me cuesta decir pero bueno se han llenado de epidemiólogos en la televisión a los cuales uno cree porque ha estudiado para eso ¿no es cierto? y están teóricamente han aparecido como aparecieron aquella vez los jugadores de básquet cuando ganaron el mundial digamos es todo como que todo el mundo empieza a hablar de algo puntual bueno todos estamos hablando de estas personas muy preparadas que igualmente esto no es 2 más 2 las cosas se complican acá y en el mundo y entonces tenemos que empezar a reconocer que la información también es endeble y puede cambiar minuto a minuto día a día yo respetaría un poquito más las libertades me parece que lo único que hemos equivocado nosotros o nos adelantamos demasiado o no estamos permitiendo que la gente viva también y pueda hacer un poco de su vida pueda producir que es lo que a mí más lamento porque hay mucha gente que yo conozco y me imagino ustedes que están perdiendo sus negocios sus empresas su trabajo y si esto fue es eso y si esto fuese Suiza pienso que al día siguiente estaríamos con la plata en los bancos andaba el pato retire el ato usted la perdió acá está eso no es Suiza esto no es Suiza pero también es importante lo que decís porque la gente ha sido la gente creo que el argentino como que creció que ha adquirido una responsabilidad civil en la general de querer cuidarse porque lo repetimos siempre te va la vida te va la vida tuya te va la vida del otro entonces permitir que salgan bueno hay lugares como la matanza que están todos en la calle nadie respeta nada nadie respeta nada bueno claro es que si uno se pone a analizar fríamente es muy difícil controlar salvo que entres en toque de queda y que realmente haya un abuso entre comillas policial hacia la gente cosa que nadie quiere nadie pretende que uno realmente razone y haga ese aislamiento de manera particular y que medite las acciones pero bueno somos muchos cada uno piensa diferente cada uno tiene que defender hoy su familia su trabajo su futuro me parece que también al gobierno que lo hubiese tocado no hablo puntualmente de esto al gobierno que lo hubiese tocado que lo hubiese tocado lo hubiese desenfocado de la línea y hubiese improvisado creo que hay mucha improvisación como lo hay en otros países también y así que vamos a ayudar hay que colaborar este virus te lleva a la improvisación porque es desconocido totalmente entonces todos los días es una experiencia nueva para todos porque yo siento que pueden estar haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal pero siento que están haciendo un gran esfuerzo en las autoridades todo algunas con los errores que tienen todos los gobiernos Chinito tengo que entregar el programa te quiero los quiero gracias besos para todos un placer verte ¿engordaste? sí como debe ser sí como debe ser mira te muestro la panza tengo la panza tengo algunos kilos de más hay semanas que camino más hay semanas que como menos y hay otras semanas que me agarra la angustia gastronómica ¿cocinas? 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 sí cocino normalmente hago cosas de hombre asado y algunas cuando invento cuando invento y mi señora me ve que busco cualquier cosa y le meto cualquier cosa hay veces que el gusto es fantástico ahora son explosivas las comidas mías así que pero linda me encanta que digan que el asado es cosa de hombre porque yo soy asadora así que mi vieja también hizo asado pero digamos pareciera que nosotros estamos más acostumbrados al olor a rancho al carbón a comprar no yo sé yo sé que hay muchísimas mujeres que cocinan mejores tiene razón Adriana era cosa de antes chinito te queremos te mando un beso enorme gracias gracias por invitarme no por favor ha sido un placer enorme siempre gracias mi amor chau 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 ahí está muchas gracias Gaby muchas gracias y que les pasa con el dedo ya saben 11 5 es el teléfono del ruso cada día un número de teléfono a las 10 de la noche queremos volver a las rubias yo tengo mi instagram que estalla de la gente pidiéndolo así que de a poquito van a tener del número completo la gotita la gotita bueno rubias este hasta mañana nos vemos mañana a las 4 de la tarde aquí por KZO el 30 de cablevisión HD y esta noche intenten a las 10 y si no serán a las 12 pero no no a las 10 chau hasta mañana chau chau CC por Antarctica Films Argentina